Las llantas viejas vuelven a ser útiles en las manos de un vecino de barrio San Jorge de Paso Canoas, quien las trabaja para convertirlas en sus artesanías. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que consiste en lo que es el reciclaje de llantas, en el cual se le da un tratamiento valorizable a efectos de sacarle provecho. Bueno, básicamente tenemos la dicha de que algunas personas nos colaboran con ese tipo de material, en razón de que prácticamente es un material de desecho, entonces nosotros lo recogemos, lo traemos acá al tallercito y le damos un tratamiento diferente. Básicamente trabajamos todo tipo de llantas, desde llantas de bicicleta, llantas de motocicleta, cuadraciclo, inclusive trabajamos hasta la llanta chapulín. Se hace todo tipo de artesanía, desde maceteros hasta piezas con figuras, estamos haciendo lapas, pericos, estamos haciendo maceteras, butacas, estamos haciendo prácticamente lo que son espejos que nos piden mucho, unas canastas que estamos sacando ahora también, todo a base de llanta. Básicamente son trabajos por encargo, que algunas personas nos solicitan, entonces con mucho gusto se les hace. ¿Cuánto lleva ese trabajo? ¿Cuánto tiempo? Eso es muy relativo, don Freddy. Los trabajos de artesanía pueden llevarte de un día hasta ocho días, dependiendo de la pieza. ¿Por qué? Porque se le da un tratamiento, hay que sacarla, hacer los cortes, después desinfectar, ponerla ahí a un tratamiento para que cuando se trabaje quede debidamente configurado como uno lo busca y se vaya a hacer. Esto es un proyectito familiar y estamos trabajando acá. Esto es una forma básicamente de unir la familia y trabajar unidos. Si algún va a ser evidente, quisieras el contacto, ¿dónde nos puede ubicar? Efectivamente, don Freddy, estamos propiamente en Barrio San Jojo de Paso Canoas, exactamente de la entrada de los tanques, 200 metros oeste, diagonal al abastecedor Doña Mari, por acá nos encontramos, o Pizzería Venecer, como ustedes gusten, o nos pueden conseguir a través de nuestro WhatsApp, 8970-8469, y ahí con mucho gusto se les muestran las piezas que nosotros hacemos en nuestro taller, y ahí cotizamos y se les hace el trabajo que la persona necesite.